¿Qué es la juventud? Bueno, la juventud tiene mucho que ver con el desarrollo de un país, con el bienestar de su población, así que decidimos conjuntamente con las autoridades hace unos años ya dedicar la mayor parte de nuestros fondos de cooperación a apoyar proyectos y programas a favor de la juventud y de su desarrollo. Yo creo que esto es muy bueno para Europa, que Europa conozca más El Salvador y que El Salvador también conozca más a Europa. Europa también representa muchísimas oportunidades para El Salvador, para Centroamérica y para Latinoamérica. Y la presencia de Europa en Latinoamérica es muy importante. Y yo creo que es también muy importante que El Salvador y que otros países centroamericanos estén presentes en estos foros de desarrollo en Europa para darse a conocer y para dar una imagen positiva de las realidades del país y de Centroamérica. Yo quiero poner en foco El Salvador. Quiero que cuando se habla de nuestro país, no sea una idea alejada de un país que quizás está en América, sino que entendamos todos y que se haga ver fuera de nuestras fronteras que hay oportunidades y que ellos pueden incidir en esas oportunidades para muchas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!